México en un mismo tenor o un tenor parecido porque fue arrestado Mario Jiménez Pérez, alias El Mayito, otro de los presuntos implicados en el asesinato del agente del Servicio de Inmigración de Estados Unidos, Jaime Zapata. Esto ocurrió el 15 de febrero. Rey Rodríguez tiene los detalles de esta captura y la de otros sospechosos también. Rey, cuéntanos por favor. Efectivamente, Fernando, pues Mario Jiménez Pérez, alias El Mayito, se le señala como operador financiero al servicio del cártel de la droga de los Zetas en San Luis Potosí y por supuesto se le vincula con el asesinato del agente especial del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, Jaime Zapata. De acuerdo con la Policía Federal, Fernando, El Mayito, de 41 años, fue detenido hace cuatro días, pero justo hoy fue que anuncian su captura y lo anuncian junto con 16 presuntos delincuentes quienes encontraban o quienes brindaban más bien seguridad a integrantes de los Zetas de este grupo delictivo en esta parte de la zona de San Luis Potosí. Hay un menor entre los detenidos. El anuncio de esta captura ocurre dos semanas y media después de que el ejército mexicano arrestara a Julián Zapata Espinosa, como recordará Fernando, este alias El Piolín, líder de un grupo también de los Zetas en San Luis Potosí y a quien se le señala como el autor responsable del asesinato del agente estadounidense. Tras su detención, la detención de Zapata Espinosa, pues se señaló que este evento había sido por una confusión por las características mismas del vehículo en que se transportaban los agentes estadounidenses y que creyeron estos delincuentes que circulaban miembros de una banda rival. Este hecho fue el 15 de febrero, donde muere un agente estadounidense y otro el resultado herido. Fernando. También aquí la particularidad, además del anuncio de la detención del Mayito, como ya lo habíamos comentado previamente, es que se hace el anuncio oficial el día de hoy, pero la detención fue la semana pasada, junto con lo que ocurre hoy con el secretario de Justicia, Eric Holder. Son dos particularidades que vamos a estar analizando a fondo en conclusiones, hoy a las 10 de la noche con Gabriela Frías, pero también hay otro tema que hay que analizar contigo, Rey, y quiero hacerte la pregunta, ¿por qué este operativo, el de rápido y furioso, ha generado reacciones en México? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué ha levantado polvo? Fíjate que sí, ha adelantado mucho, mucho polvo. Fernando, tienes mucha razón, porque incluso hay ya legisladores de oposición y también los integrantes de la Comisión de Defensa de la Cámara Baja, pues ya están analizando si está a comparecer tanto al secretario de Gobernación como el administrador general de aduanas para que expliquen si tenían conocimiento de este operativo, este operativo rápido y furioso y que, como sabemos, como se reveló, pues permitió el paso a México sin su consentimiento, por supuesto, de unas cantidades de armas para ser rastreadas y encontrar a contrabandistas de armas. Por supuesto, los diputados dicen que esto ha puesto o pone en peligro la seguridad de México, viola tratados, viola la soberanía y, por supuesto, dicen que hay que encontrar una respuesta y exigen que México se pronuncie por esta acción.